Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Hermi Esther Quintero Cruz y vengo representando la empresa Guajimaica. Es una empresa donde nos dedicamos a la producción y a la comercialización de la flor de Jamaica, así también como a la industrialización de la misma Jamaica, donde ya la tenemos en productos como lo es la bebida de Jamaica y la mermelada misma. Estamos manejando diferentes presentaciones de la flor de Jamaica empaquetada en presentaciones de 50 gramos, 100 gramos y 500 gramos, así como también la venta a granel y a mayores escalas.